El centro fue un poquito blandito y evidentemente pues todas las ventajas para Juan Carlos. Está tocando Zaragoza, balón de primera es ahora para Zapater que se tira al suelo, nuevamente en la pierda con el disparo de Pita desde lejos, ¡Golando! Nos tenemos que poner de pie. ¡Gol! ¡Increíble de Carlos Pita! ¡Desde el centro del campo la clavó! ¡No paraba de perder pelotas en el centro del campo en Zaragoza! ¡Y el Lugo lo castigó con este remate privilegiado de Carlos Pita! ¡Que vea adelantada a Cristian Álvarez y lo sorprende con un golpeo desde más de 50 metros! ¡Marca el Lugo! ¡Vaya golazo del gran capitán! ¡Zaragoza 0, Lugo 1! El golpeo es extraordinario. El golpeo es extraordinario, no hace falta ni que lo digamos. Sobre todo lo único que podemos hacer es ponernos de pie y aplaudirle. Pero lo más importante de la jugada es el hecho de mirar, de tener la cabeza levantada, de saber dónde está el portero y evidentemente luego decidirse a hacer eso. Golazo, golazo y empanado sobre todo para un jugador...